Por este momento mágico, vamos a Colombia. La bandera Colombia significa muchísimo para mí y ese es el momento de que yo quiero hablar hoy. Colombia es un lugar, es un país que es súper, súper, súper especial en mi corazón, en mi alma, en mi mente. De hecho, yo fui por la primera vez el año pasado y me enamoré completamente con la tierra, con la gente, con la cultura, la comida, la música, la vibra, las montañas, el mar, todo. Colombia tiene todo. Pero más de eso, me enamoré mucho con la cultura y con las mentes y la fuerza que tiene la gente que vive allí. Tú sabes, por muchos americanos cuando pensamos en Colombia, pensamos en la violencia, en las drogas, en la prostitución y todo eso. Y en las ochentas y las noventas eran un problema, la situación era grave. Y ahora tengo muchos amigos colombianos y todo el mundo me han dicho eso. Que era así. Pero en ese momento no es. Y es cierto. De hecho, yo he pasado casi seis meses en el último año en Colombia. Y yo pude ver con mis propios ojos que este país está cambiando mucho. Hay mucha oportunidad, hay mucha innovación, hay mucho emprendimiento. Hay muchas personas que están pensando en grande, en cómo pueden cambiar. No solamente la percepción que tenemos, que tiene el resto del mundo de su país, pero también en cómo ellos mismos pueden ser líderes globales. Así que por eso yo empecé y yo abrí una oficina en Colombia. Y yo tengo un equipo ahí. Para mi equipo que está mirando, muchísimas gracias. Feliz Día de la Independencia. De hecho, ayer nosotros hemos celebrado el Día de la Independencia de Colombia aquí en la ciudad de Nueva York. Creo que fue un honor y de hecho yo encontré esta bandera ahí anoche en un concierto de Silvestre. La música de Vallenato. Me encanta. Y para las personas que están mirando este video, están escuchando este mensaje, y si están escuchando por audio, mi mensaje para ustedes es gracias. Gracias por enseñarme cómo yo puedo seguir en la lucha, cómo yo puedo seguir con persistencia en mi mente, con fuerza, con esperanza, con fe. Porque ustedes me motivan, ustedes me inspiran, y si yo puedo compartir un parte de esta inspiración, de esta motivación que ustedes me habían dicho, que sí, que me habían dado, sería un placer. Y por eso paso mucho tiempo en Colombia, por eso doy conferencias en Colombia, por eso estoy tan interesado en pasar más tiempo con ustedes en Colombia. Así que hoy, con los momentos mágicos, cuando nosotros estamos mirando esta bandera, yo quería tomar un momento, un minuto, un segundo, para honrarles, para saludarles, y más de todo, para darles las gracias por todo, 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 todo que ustedes están haciendo para convertirse a líderes globales, para enseñarnos cómo podemos vivir felices, y cómo pueden tratar la gente con brazos abiertos, y corazones abiertos, y almas abiertos. Así que, muchísimas gracias Colombia, espero que nos vemos muy pronto, y gracias por todo que eres para mí.